Antes me buscaba, baby, cuando yo andaba en la calle No me ames como antes, baby, ¿qué pasó con tus detalles? Y yo no sé lo que te hice, pero perdóname si yo te fallé Mírame a los ojos, dime algo, no te calles Ojalá y te enamore, te enamore de alguien como tú Pa' que sepa lo mucho que tú jodes Ojalá y que te rompa el corazón, y yo sé que puedo buscar mejores Baby, tú te fuiste sin razón, pero no te aprendes no de los errores Este es mi error favorito, hoy me levanté de mal humor y te necesito Quisiera que estuviera encima de mí en tu ropa interior Favorito, tu color favorito Por favor, no me dejes visto, que te he visto Y no te va Baby, dime cómo estás No quiero saber con quién te vienes o te vas Igual que yo sé que tienes a palet detrás Pero hoy te necesito y no miras pa' atrás Te extraño, si te digo que no Me daño, pues solo dímelo El daño ya se hizo y veo que no quieres compromiso Ojalá y te enamore, te enamore de alguien como tú Pa' que sepa lo mucho que tú jodes Ojalá y que te rompa el corazón, y yo sé que yo puedo buscar mejores Baby, tú te fuiste sin razón, pero no crees aprendiendo de los errores Fiste mi error favorito, hoy me levanté de mal humor Y te necesito, quisiera que estuviera encima de mí en tu ropa interior Favorito, tu color favorito Favorito, por favor, no me dejes visto, que te he visto Y no No me gustaba, baby, cuando yo andaba en la calle No me amas como antes, baby, ¿qué pasó con tus detalles? Y yo no sé lo que te hice, pero perdóname si yo te falle Mírame a los ojos, dime algo, no te calles Ojalá y te enamor, y tú póngate aquí como tú Pa' que sepa lo mucho que tú jodes La Z, el adiós, y me lo voy, oh sí Y yo sé que yo, y yo sé que yo, y yo sé que yo Y yo sé que yo, y yo sé que yo, y yo sé que yo Y yo sé que yo, y yo sé que yo, y yo sé que yo Y me lo voy, y me lo voy Este es el sonido de... ¡Es mi DJ!